Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de B&G Y el día de hoy vamos a estar viendo esas persecuciones policiales Que son super épicas y de verdad siempre se lía Siempre se nos complica Antes de empezar con el vídeo recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiere hacer esperar más Empezamos en 3, 2, 1 Vamos ahí con las super chispitas de Crash Boom Pan Que siempre nos gustan un montón ¡Vamos! Ya nos están diciendo que tenemos subtítulos en inglés, portugués y español Pero no las vamos a poner ¿Para qué? ¿Para qué? Si aquí no queremos diálogo Aquí hemos venido a ver cómo se complica Cómo explotan los coches Cómo saltan por los aires Todo ese tipo de cosas Fogarderas, vueltas de campana, no sé Caos y destrucción Vamos a ver, persecución policial Le están pidiendo 3 coches ¡No! ¡Dios mío! Pero mirad cómo va rebotando el ladrón Pobrecito Pobrecito Mirad cómo le han dejado el morro destrozadísimo Terrible Terrible Se va, se va Dice, adiós Me voy de la mitad Me habéis destrozado Pero yo me marcho ¡Policía! Vamos a ver dónde vas Con un pedazo coche ¡Buah! Terrible A ver Creo que está intentando pillar al que está ahí delante ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí es Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a ver Párale, párale, párale Toma, toma ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! Que es el coche de antes Es que no lo había reconocido Está destrozado ¿A dónde se pretende ir? ¿A dónde se pretende ir? Si es que ya está el coche que tiene ruedas Por ya pena Por pena Eso sí Está destrozando todavía más Al coche policial De lo que se está destrozando Y aún así Se marcha ¡Se marcha! ¿Qué más necesitamos Para parar A este señor Farm Patrol Veremos 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 a ver qué pasa ¡Uy! ¡Qué complicado! ¡No! No sé si era mejor Lo que ha hecho él O pasar Dándole a uno Y dándole a otro Porque yo creo que se apartan Y pasas mejor Yo digo sí Yo creo que hubiese sido mejor lo otro ¿Cómo puedes conservar todavía Las cuatro ruedas? Que estás dejando un montón De coches destrozados Y tampoco es que seas un tanque ¿No? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Dios! Toma A ver Escúchame ¿Para qué le persigues? Si ya se piña al solo Tú vete detrás No le empujes No le empujes Porque se piña al solo Entonces tú vas detrás Y cuando él se golpee Ahí aprovechas tú Esa es la técnica Que tiene que usar La policía Con este ladrón Porque No sé Se ha puesto a dar Vueltas de campana Así el solo Ahora le está vacilando Y se va Y se va Y se va Estos son persecuciones Al más por estilo GTA Porque yo alguna vez Me he puesto A dar vueltas Con la policía atrás En plan de Nino, Nino En el mismo sitio Y luego dices Adiós ¡Oh! ¡No! Ziggy ¿Qué te ha pasado? Ziggy ¿Dónde te sentaste? Madre mía Te han dejado destrozadísimo Mirad el maniquí Que lleva a Ziggy Terrible ¡Hala! El motor ¡Hala! Está bugueadísimo, eh Está bugueadísimo El motor Vale Mac John En acción ¿Conseguirá pararlo O no? Veremos De momento Ya van unos cuantos policías Que han fracasado Todo hay que decirlo ¡No! ¿Qué te están disparando? Uy, uy, uy Se complica Se complica Gira y se va Gira y se va Corre, 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 corre Persíguele Toma, toma, toma Madre mía Va a dejar fino el coche También os lo digo No sé si lo parará Pero agujereado Por todos lados Te digo ya que sí Madre mía Madre mía Madre mía Eh, apunta bien Que como dispares A donde no debes Vas a matar A un vecino O sea, se va a complicar Allí la situación ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! Es que no para No tiene filtro Este señor O sea El policía este Su táctica No es para los ladrones Es ametrallarlos O sea Darme con la ametrallita Y racatacatacataca Y ya está ¡Toma! ¡Dios! Fogardera Increíble, increíble A ver Estaba claro Ya de tanto disparar Pues digo yo Que en algún momento Tendría que explotar Por algún lado Pero bueno Una penita Una penita Vemos aquí como están Todos los coches destrozados ¡Buah! El maniquí Terrible Menuda humardera También os lo digo Terrible Chiquita humardera Que estamos viendo Este mira Este no está echando humardera Pero igualmente Tiene el lateral destrozadísimo ¡Buah! ¡Buah! Claro es que este es el que han vestido Así de ¡Pum! De seguido Humardera también Tampoco mucha Pero algo sí Y vamos a ver Ziggy ¡Ay Ziggy! ¿Por qué siempre Ziggy sufre? ¿Habrá algún día Que Ziggy consiga parar al ladrón? Ojalá Yo quiero ver como Ziggy para el ladrón Os lo digo muy en serio ¡Buah! ¡Monster Track! ¡Me encanta! ¡Me encanta el Monster Track! ¿Dónde vas? Tan equipada Hasta con casco ¡Buah! Le han puesto el maniquí Perfecto Far Patrol Y Ziggy Bueno Ziggy Ziggy Evolucionado Porque en realidad Este Ziggy No es mi Ziggy Este Ziggy No es mi Ziggy A mí me gusta El original A ver A ver ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡No! ¡No! Pero ¿Por qué os chocáis contra las ruedas? ¿Por qué hacéis eso? ¡Que Ziggy va! ¡Que Ziggy va! ¡Ziggy corre! ¡Ziggy evolucionado! Es que si le vistes la rueda Se complica Se complica ¿Habéis visto las? ¡Oh! ¡No! Es que las pedazos de ruedas Son más grandes que Ziggy O sea La rueda es Ziggy O sea Cada rueda es un Ziggy Lleva un coche con cuatro Ziggy Increíble Nada Vamos a tener que sacar Artillería pesada Para conseguir pasar A este Monster Track También os lo digo A ver La policía Esperando A ver Uy 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 Le pasa por encima ¿Eh? ¡Wow! ¡Se le ha prosperado La rueda de atrás! Tiene rota La rueda de atrás A la izquierda Miradla Miradla Está deshinchadísima Dios Se nota muchísimo Ahora sí que la policía Tiene chance Para parar al Monster Track Porque tiene una rueda pinchada Así que yo creo Que así las cosas Se van a facilitar Un poquito Un poquito Al menos ¿Vale? Persíguele 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 Va con prisa Va con prisa ¿Me ha pasado con la rueda? No, 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 no No, 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 no Crash Boom Bang Por aquí Sí que no pasó El Monster Track Tenía la rueda rota Tenía la rueda rota Todos lo hemos visto Tenía la rueda rota Porque ahora tiene la rueda De atrás Esa izquierda Perfecta Ah, mira Se la ha roto otra vez Ahora sí que la tienes Rerrota Ahora ya no puedes decir Que no la tienes rota Ahora ya No Vete con la rueda así Hijo mío Ahora ya vete con la rueda así Ala Ala Pero ¿Por qué hace eso la rueda? ¿Qué está pasando? Por favor Dejarme en los comentarios Tristeza O sea Tristeza porque es que ¿Qué está pasando con esa rueda? O sea Se rompe y se regenera Se rompe y se regenera No tiene sentido Ya la segunda vez que pasa No queremos La rueda rota Rota Venga Rópele la rueda Que ya me he cabreado Toma No, pero no lo hagas así Eso era una mala idea ¡Oh! ¡No! Eso era una mala idea Mirad la rueda rota ¡No! Y encima el Monster Track En llamas ¡Uy! Cañonazo Se viene Se viene Atención Atención Tenemos El Monster Track Con la rueda Regeneradora Y encima En llamas Toma 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 Dios Madre mía Lo ha dejado Lo ha dejado para llevar Ha dejado el Monster Track Para llevar Todo hay que decirlo Destrozadísimo Mirad Solo quedan Pues las barras Antihuelco ¿No? Las de seguridad Nada Aquí te has quedado Maniquí ¿Qué te parece? Menos mal Que llevas muchas barritas Y no te ha pasado nada Buah Ni una rueda Es que no conserva Ni una rueda Far Patrol Hoy sigue evolucionado Sigue evolucionado Esta vez no se ha destrozado tanto ¿Eh? Nada Volcado en medio de la carretera De chill Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad que hemos tenido Accidentes locos Hemos tenido Fogardera Humardera Un poquito de todo Esa rueda Dios mío Voy a estar hasta soñando Con esa rueda Si os ha gustado Dejalo en los comentarios Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Muah!